una oración ya padre bendito padre celestial te agradecemos señor en esta noche por permitirnos estar aquí señor preparándonos padre para el ministerio que tú nos encomiendes señor gracias padre oro por mis compañeros que aún no se conectan señor te pido que aceleres sus pasos su caminar donde estén señor para que puedan conectarse señor bendice a nuestro pastor profesor alberto sánchez señor sigue dando sabiduría y conocimiento para poder enseñarnos señor mucho más señor de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros te lo agradezco en el precioso y bendito nombre de jesús amén bien aquí estamos entonces para este trabajo y este solamente pido que ustedes suelen porque yo tuve ese el año pasado no sé si acuerdan algunos de un problema de lumbago y tuviera pierna izquierda que no podía caminar tuve ir a terapia bueno me recuperé bueno en este viaje parece que no es que ha recorrecido pero que sí tengo un problema de sciática no por este lado en el otro lado y este estoy caminando pero de todas maneras me cuesta a la hora de movilizarme a moverme no de sentarme a parar ese es un problemita que tengo ahorita pero luego lo demás estamos bien no y este estamos hablando entonces con cada uno de nosotros y terminando también bien en esta tarea no se olviden ustedes también de hacer su tarea de presentación de material que sería para para la graduación para sustentación y finalmente para la terminación del trabajo ya que ustedes están en el último año bueno de este trabajo ya hemos mencionado y ampliado porque el otro material ha sido ampliado utilizando o un documento que tengo por ahí aquí está también esto de los padres de la iglesia pero hay algunos detalles de visualización que quiero presentar quiero que quede bien claro esta etapa de los padres de la iglesia porque es fundamental uno porque dentro del mundo evangélico como que tenemos silencio sobre esta etapa como que no le damos importancia a nosotros no una especie de tenemos una especie de curantismo con respecto a esta época y también a lo que ocurrió en la edad media por otro lado también hacemos un análisis de la historia desde nuestra perspectiva y vemos entonces todo lo negativo que la iglesia de Roma realizó y ese es el digamos la perspectiva que tenemos pero en realidad el elemento final si queremos ser sinceros el este todo el desarrollo final lo debemos a la iglesia de Roma no claro esta parte de los padres de la iglesia aquí está presente en oriente y el occidente dos digamos dos lugares que corresponden a el desarrollo de la iglesia y también en las luchas de quien va a predominar la iglesia nació de una con una cultura y una visión oriental no en el medio oriente no y se situó en la zona oriental de Asia no y de Europa entonces cuando llega a Roma ya viene a desarrollar desde otra perspectiva y Roma va a occidentalizar el cristianismo no el cristianismo va a ser que con nosotros conocemos tiene tiene mucho de de la característica que va a desarrollar la cultura romana y la cultura occidental no por eso dentro de la cultura se dice que una de las características que ha sido y que el carácter que tiene la cultura del occidente no tiene un carácter cristiano o sea ha penetrado de alguna manera el cristianismo a la cultura eso parece que hubiera sido bueno pero no ha sido tan bueno me parece en medio de los resultados que tenemos no no ha sido lo óptimo no pero por otro lado también había que decir sí es que el evangelio tiene que entrar a la cultura siempre decimos eso en términos de misión ¿no? el cristianismo tiene que entrar a la cultura ¿no? pero permea la cultura y dale un perfil ahí viene el asunto este el perfil de la de la cultura occidental lo ha formado la iglesia o es que la cultura occidental se ha validado de la iglesia para asumir ciertas formas de visión cultural ¿no? hasta aquí todavía estamos hablando abstractamente posiblemente porque estamos hablando de cultura y que cosa es cultura y toca ese cristianismo también son términos por lo menos cultura en sociología está bien definido lo que no está definido es el cristianismo ¿no? porque que depende del perfil que le demos o cristiandad en todo caso ¿no? la iglesia católica católica mucho habla de la cristiandad y cuando habla de la cristiandad está hablando pues de la cultura cristiana del occidente ¿no? pero eso desecha y también desde nuestra mirada desecha al cristianismo del oriente no lo no lo tomamos en cuenta ni siquiera para mira qué cosa es el pensamiento de nuestros hermanos que están en el oriente ¿no? de la iglesia ortodoxa hasta algunos muy sectariamente ¿no? toman la actitud católica ¿no? con la actitud católica quiere decir que la iglesia católica es la única mediadora y la única institución salvadora ¿no? la iglesia es la que salva ¿no? entonces si estás en la iglesia de Roma está salvo ¿no? hay que ver qué cosa entiende por salvación y también cuáles las prácticas o evidencias de esa salvación que perfila la iglesia católica desde el lado de la reforma y las iglesias evangélicas tampoco la hacemos mal también decimos nosotros ya que el evangelio sí es salvación pero que nuestra denominación o nuestras verdades son las reales ¿no? y hablamos de sana doctrina inclusive ¿no? las más radicales las más extremas hablan de sana doctrina y cuidar la sana doctrina y si te desvías de la sana doctrina entonces ya no eres salvo ¿no? eso es lo que se aplica otra vez otro concepto también que había que corregir ¿qué cosa es sana doctrina? porque si sana doctrina es lo que cree mi iglesia mi denominación lo que he hecho es reduccionismo reduccionismo ¿qué cosa es? esa palabra de reduccionismo he reducido el concepto a mi encuadrado pensamiento ¿no? en mi encuadrado pensamiento denominacional organizacional entonces miro el cristianismo a partir de mi denominación de mi iglesia ¿no? antiguamente por ejemplo los bautistas decían que el cielo es bautista y solo los bautistas van ¿no? y había pleitos de presbiterianos bautistas metodistas y todo ¿no? ahora o el pentecostalismo entonces si no hablas en lengua no eres salvo el pentecostalismo extremo ¿no? entonces cada corriente ha engarzado el aspecto de las verdades a su propia visión de vida a su propia visión de la enseñanza bíblica ¿no? por eso hay que decir que no no siempre que decimos sana o quina no siempre que decimos es bíblico porque es otra palabra también no dice ah esa enseñanza es bíblica o ese mensaje ha sido bíblico ¿qué cosa es lo bíblico? lo bíblico no es que un mensaje tenga 100 200 textos ¿no? que el predicador los menciona o que los cita en una prédica ¿no? porque a uno dice a más textos bíblicos más peso bíblico o sea si es un mensaje bíblico no el hecho que uno cite mucha biblia no significa que un mensaje sea bíblico ¿cuándo un mensaje es bíblico? ¿me pueden decir ustedes saber? ¿cuándo podemos saber que hay un mensaje bíblico? eso entendiendo desde la perspectiva de la biblia como como documento ¿no? como documento inspirado que se desarrolló la iglesia ¿no? ¿cuál sería entonces lo bíblico? a ver puede haber darme un ejemplo alguno o algún concepto o alguna idea que tengan acerca de eso a ver cuando se centra digamos a Jesús en todo el tema o bueno si es Jesús ahí sería cristo céntrico ¿no? cristo céntrico y había también otro detalle a ver qué cosa tenemos de concepción sobre Cristo o sobre Jesús ¿no? porque estaremos hablando del mismo personaje el Jesús de la Biblia estoy preparando mi materia para el sábado sobre el origen de Jesús su vida su cronología ¿no? el mundo en el que vivió Jesús y las relaciones sociales que había en esa cultura hablan hablando un poco de lo que algo está en boga en algunas tendencias en el mundo evangélico pero eso el Jesús histórico ¿no? y hablaba de Jesús real y Meyer habla de eso George Paul Meyer habla acerca de de su libro Jesús marginal no perdón Jesús Jesús un judío marginal entonces habla acerca de el Jesús real y el Jesús histórico ¿no? dice que el pejonaje real para el análisis es muy difícil de encontrar ¿no? porque no podemos tener todo el panorama de la realidad de un personaje de una de una persona pero en cuanto a lo histórico se puede dar en base al análisis temático de la historia utilizando los parámetros de digamos de la sociología y de la historia se puede entonces tener más o menos una característica de lo que es un una persona desde la perspectiva histórica ¿no? dice que eso no se puede hallar en Jesús porque los evangelios no muestran historia por lo menos no muestran la historia de acuerdo a cómo se entiende la historia en este tiempo ¿no? pero ya nos vamos complicando aquí ¿no? he hablado de cultura sociedad cristiandad ¿no? también hemos hablado de sanadoquina hemos hablado también de de lo que es visión de la cultura hay varias cosas ahí que trabajar y de repente el tiempo no nos nos da espacio aquí pero tampoco se trata de conceptual estas categorías y con eso basta no sino la aplicación de estas ¿no? entonces cuando hablamos de lo bíblico ¿ya? la idea de lo bíblico es que esa enseñanza emana de la biblia ¿no? emana de la biblia ahora desde la reforma tenemos una como diríamos una postura que que tiene sus pros y tiene sus contras una postura con respecto a las escrituras a la biblia que en la reforma se asumió la libre interpretación de las escrituras ¿no? entonces que Dios nos ha dado la capacidad para entender las escrituras y si eres hijo de Dios el espíritu te ilumina por lo tanto puedes ir a la biblia y puedes encontrar sus verdades ahí ¿no? entonces ese principio de la libre interpretación es parte de la reforma pero también esa libre interpretación nos ha llevado a otros problemas ¿no? porque no todos interpretan adecuadamente y para eso hay parámetros pues dentro del método por lo menos la reforma asumió el método histórico gramatical ¿no? para el análisis de las escrituras y para tener por lo menos un cernidor porque cualquier cosa que uno vaya a la biblia y la entienda no significa que es lo que dice la biblia puede ser solamente tu interpretación una interpretación válida porque así se estableció la libre interpretación pero de esa libre interpretación hay que cortejar si está en concordancia con la verdad todo lo que esté en concordancia con la verdad entonces es escritural bíblico porque tiene que ver con el pensamiento bíblico entonces cuando hablamos de lo bíblico tiene que ver con el pensamiento bíblico no tiene que ver con lo que por ahí algún texto encuentras ¿no? vamos a por ejemplo de estas controversias que siempre que siempre se dan en la biblia hay varias formas de entender algunos pasajes ¿no? pero no nos ponemos de acuerdo las iglesias en cuanto a esto ¿no? y de eso entonces cada uno ha tenido su propia posición o postura ¿no? por ejemplo las luchas que han habido dentro de los concilios y creo que por ahí se vio este aspecto de la de por ejemplo la postura primitaria o la postura ariana o la postura este modalista ¿no? con respecto a Cristo y la divinidad ¿no? entonces de ahí han salido varias posturas ¿cuál de esas posturas es la bíblica? la que triunfó dentro del concilio o de los concilios parten como premisa de que los concilios definieron la verdad ¿no? y que todas las iglesias tienen que aceptar esto ¿no? pero otra vez dijimos que la iglesia no tenía una ortodoxia sino tenía una un carácter heterodoxo es decir había el cristianismo tenía su espectro doctrinal que tenía sus variantes en el oriente en el occidente en el mundo de Egipto de Asia ¿no? había diferentes posturas ¿no? y no dejaran de ser cristianos cristianos el asunto es que el concilio cuando definía sus puntos ellos determinaban que era lo correcto y que no es lo correcto ¿no? aun cuando podían haberse equivocado los padres de la iglesia evidentemente así hay algunos aspectos ¿no? por ejemplo vamos a ponerlo de esta manera a ver y no no es para dar en controversia tampoco ¿no? simplemente para mover un poquito el asunto por ejemplo el concepto de la trinidad ¿es bíblico? o es un desarrollo de los padres de la iglesia ¿cómo lo hemos recibido? ¿cómo nos han enseñado? a ver bueno pastor el concepto el concepto trinidad en sí no está en la biblia el concepto la palabra trinidad no existe pero bueno como se puede decir la verdad enseñar que en caso de la trinidad sí está en la biblia ¿no? el padre el hijo el espíritu santo eso es lo que se nos ha enseñado ¿no? tres divinidades tres personas un solo dios ¿no? sí eso es lo que nosotros tenemos bueno en mi caso es lo que yo yo lo tengo y eso es la base digamos esa es la base que partimos ¿no? todos hemos recibido ahí tú vas a a mirar la etapa conciliar y vas a encontrar un montón de cosas ahí que no son simples tampoco no es solamente allá la trinidad es así sino hay varias concepciones acerca de eso ¿no? y hay otras más pero la que triunfó es la que domina entonces es la que determina las demás son desechadas ¿no? y es más también hemos aumentado el hecho de que si no se cree así entonces no eres salvo ¿no? allá en los concilios determinaron eso en la biblia no encontramos que sea así ¿no? por otro lado también se pone la trinidad como verdad fundamental ¿verdad? si no crees así entonces no eres cristiano entonces ¿cómo creerían nuestros hermanos unitarios ¿no? o los modalistas los unitarios los o los Jesús claro que son cristianos también ¿no? y que tienen alguna postura diferente ¿no? bueno cada uno es radical desde su punto de vista de paso ¿no? cada uno uno nida al otro y busca la primacía ¿no? para tratar de dominar pero bueno la historia sabemos que han sido hechas los concilios determinaron nuestra manera de creencia ¿ya? tú lo has dicho Carlos si son verdades si ¿qué diferencia hay entre verdad y doctrina en ese caso? porque la doctrina que sale de la de los padres de la iglesia no sale porque ellos bueno ahora vamos a mirar hacer que hacer en este tema no sino que en la iglesia había posturas acerca de la persona de Jesús de la persona del Espíritu Santo ¿no? y el origen de Jesús y todo eso ¿no? por las corrientes que había por ahí entonces la iglesia comenzó a analizar esto y analiza y trata de desechar lo demás ¿no? imaginar a todo aquel que no pensara del modo en que la iglesia o los obispos estaban desarrollando la la doctrina ¿qué quiero decir con esto? la doctrina este es un desarrollo del padre de la iglesia y es una enseñanza que viene de y su enseñanza viene orientada en el pensamiento de los padres de la iglesia necesitamos por eso mirar a la biblia en alguna manera y que conoce lo que la vida nos describe ¿no? en la biblia no se muestra no hay una afirmación acerca de la divinidad de Jesús más allá de lo que dice el evangelio de Juan ¿no? Jesús nunca quiso nunca mostró esa condición aunque habían rasgos pero no lo mostró ¿no? es más todavía decía que cada vez que había alguna cosa que hacía Jesús de forma sobrenatural decía silencio no digan nada o algunos que descubrieran que era el Mesías decía no digan nada ¿no? silencio o sea no se no se promocionó desde esa perspectiva y ahí viene por eso el conflicto cuando uno va analizando va haciendo una reflexión mucho más fuerte sobre esto sobre el mesianismo de Jesús sobre el aspecto de su divinidad entonces hay hay elementos que tenemos que trabajar en las escrituras ¿no? no en solamente los dogmas que ya nos dijeron ya los dogmas han establecido voy al dogma creo eso y diseño eso pero si no voy a analizar el texto entonces no puedo afirmar bien todo esto ¿no? solamente estoy recibiendo de segunda mano aquello que debería ser de primera en las escrituras ese creo que es el sentido de y la importancia que tiene la Biblia ¿no? ¿ya? que te va a dar entonces el perfil ¿no? y acá se viene en esta etapa pues entra la filosofía ¿no? porque los padres de la iglesia hacen eso ¿no? sí eso es lo que dice y acá está pero no dice exactamente que ese quien es ese consolador ¿no? o no da la característica porque la Biblia no está hecha de forma sistemática lo dijimos ¿no? entonces sí nos da rasgos como esto de que yo y mi padre somos uno ¿no? y pero nada una concreción de alguna manera por eso que los padres de la iglesia ellos analizaron su punto de vista y son los que de alguna manera se acercan más al pensamiento ¿no? pero ya hemos dicho este la idea va mucho más que eso ¿no? ahora aquí está por ejemplo este caso ¿no? aquí está Clemente de Roma ¿no? este Clemente que era judío obispo de Roma en el año 92 al 101 discípulo de Pablo ¿no? el Pablo visita mucho Clemente ¿no? se le menciona en Filipenses ¿no? y la iglesia católica romana lo considera el tercer papa frente a la sede de Roma ¿no? en realidad fue el obispo ¿no? bueno papas son obispos de los obispos se se eligen a los papas ¿no? dentro de las digamos las categorías o o un proceso de elección papá ¿no? Ignacio de Antioquía discípulo de Pedro y de Pablo ¿no? mártir en el circo romano ¿no? que también escribió mucho por Jeta aquí está Policarpo de Esmirna ¿no? estas figuras son digamos ilustraciones orientales esta de aquí ¿no? especialmente esta y esta de acá ¿no? así configuraban los orientales a los a los siervos de Dios ¿no? es arte oriental ¿no? arte del oriente en las siervos orientales hay vitales así ¿no? con este tipo de figuras este Policarpo fue discípulo de Juan ¿no? obispo de Esmirna discípulo de Juan maestro de Ireneo de Lío el gran famoso Ireneo el que escribió su libro contra las elegías ¿no? así se llama el título contra las elegías bueno lo quemaron también a él ¿no? entonces esos padres apologistas de Ireneo de Lío estos son los los que se llamarían padres apostólicos ¿no? y los padres apologistas ¿no? de estos Ireneo de Lío ¿no? contra las elegías uno de sus libros donde denuncia ¿no? y hace una reputación de la de la Gnosis ¿no? especialmente de la Gnosis ¿no? y el otro libro de él su otra obra no son las únicas pero por lo menos esas dos son las que se mencionan Epidixis o Epidixis o no le llaman así Epidixis ¿no? Epidixis que es la demostración de la predicación apostólica que para la época ya el desarrollo de la predicación se hacía bajo homilías un concepto de la homilía que la iglesia católica se ha seguido ¿no? que es una homilía una homilía es la confrontación y también exhortación ¿no? es apelar ¿no? para que el creyente se asuma una posición o o este defina una su vida en Cristo ¿no? Simpliano de Cartago ¿no? escribió La unidad de la iglesia universal y un libro que curiosamente se llama El bautismo de los herejes ya de esta época estaba hablando acerca de cuáles son las formas del bautismo ¿ya? y por ejemplo añadido a la fórmula también tiene que ver con con la fórmula este cómo lo pronuncia ¿no? ese es un problema que tienen los los unitarios ¿no? o lo solo Jesús que dice que el bautismo real es solo el nombre de Jesús ¿no? de acuerdo a hechos de los apóstoles del capítulo 2 Pedro dijo arrepiéntase y bautice cada uno en el nombre de Jesús ¿no? y recibiré la promesa y lo de Mateo dice que es un añadido posterior ¿no? y en ese añadido no sé si era por afirmar este aspecto de que lo bautismo es en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero esto no es ni una ni otra en uno de los dos textos son indicación de fórmulas bautismales no es el énfasis ¿no? por lo menos en hechos del capítulo 2 no es un énfasis eso ¿no? cuando dice que bautices en el nombre de Jesús está Pedro predicando en contexto judío y está presentando al Mesías a Jesús por eso dice Dios lo ha hecho Señor y Cristo dice en hecho de los apóstoles en los conceptos judíos lo que está diciendo Lucas es que Dios ha hecho Jesús Señor y Mesías ¿no? o sea está está argumentando que Jesús es el Mesías ese es el meollo del asunto por eso es que dice bautices que cada uno en el nombre de Jesús ¿no? al judío para que para que reciban al Mesías para que reconozcan a su Mesías ese es el concepto no es entonces una fórmula bautismal ahora que hacemos con Mateo también Mateo dice enseñando todas las cosas que Dios es enseñando bautizándolos en el nombre dice bautizándolos en el nombre no es que hay tres nombres hay un solo nombre y lo menciona Mateo ¿no? Padre Hijo y Espíritu Santo no dice bautícese en los nombres ¿no? sino dice en el nombre por eso que un poco la iglesia también cuando desarrolla este asunto de la actividad trata de manipular de tal manera o sea manejar para que sea más correcto el asunto el criterio para que no se le escape el asunto y se crea que la iglesia está proponiendo tres dioses que eso en la práctica se da en algunos en iglesias ¿no? la idea de tres dioses entonces ya no sería trinidad sino sería este como se llama hay una un concepto ¿no? que nace de eso también cuando tú pones a Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y eso no lo dice la Biblia no existe Dios Padre ni Dios Hijo ni Dios Espíritu Santo esa fórmula no existe ¿no? existe Dios Padre Hijo y Espíritu Santo eso sí entonces cuando estás hablando de ese concepto y crees y afirmas esto y ves dos o estos como tres dioses sería entonces triteísmo triteísmo no sería trinitarianismo ni tampoco trinidad Pastor disculpe entonces ¿cómo se debería decir Dios Padre Hijo y Espíritu Santo? exacto así se debería decir ahí no estoy de acuerdo con Westminster parece que hay una falla que hay que corregir Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo así dice y por eso es que los unitarios dicen que nosotros tenemos tres dioses claro porque el concepto que están lanzando es ese porque su concepto de ellos es que es un solo Dios o sea el Hijo el Padre el Hijo Espíritu Santo es un solo Dios unitario sí y nosotros creemos también de alguna manera eso que Dios es uno Padre Hijo y Espíritu Santo expresado en tres personas pero uno solo pero no son tres no son tres aparte nosotros hemos hecho una una secuela con respecto al asunto a partir de lo que los concilios nos trabajan y ahí es donde viene un problema porque el concepto como que aplica la idea de tres dioses y nos vuelve politeístas eso también es un problema pues hay que saber enseñar este aspecto para que no sea que los hermanos se dejen llevar y al final caen en un politeísmo una práctica politeísta que no es la correcta es lo que hacen por ejemplo a unos carimáticos y pentecostales me dicen o no sé si ha sido práctica y también no recuerdo haber escuchado pero cuando se ve el culto y está empezando el culto y dice bienvenido Jesús a la casa a tu casa Jesús y damos también la bienvenida al Espíritu Santo me dicen lo he visto pero esto lo habré visto lo he escuchado también más que nada el término Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo es el que más suena claro claro eso es pero pero fíjate en elaboraciones le damos la bienvenida al Espíritu Santo a quien tenemos que dar la bienvenida si estamos juntos en el nombre de Jesús nosotros tenemos que decir Señor gracias por estar ¿no? reunidos en tu nombre y porque tu presencia se hace vital en nosotros no es que Señor te invitamos a venir no Él es el que Él está presente ahí Él está presente ya Él está presente aparte que también hay que cambiar ese concepto que se tiene ¿no? estamos en la casa del Señor estamos en la casa de Dios el lugar sagrado esta es la casa de Dios no la iglesia y Piquito P el local de la iglesia el nombre que tenga ahí no está la presencia de Dios no es el lugar donde Dios mora me acuerdo en la Biblia Dios moraba pero en el templo en Jerusalén ¿no? por la figura del tabernáculo ¿no? la presencia de Dios estaba ahí eso se pasó al templo pero ya no hay templo y Jesús mismo dijo ya no habrá en un momento el tiempo para adorar en Jerusalén ni tampoco en Samaria porque los que adorarán lo harán en Espíritu y en verdad y Pablo añade más todavía diciendo somos templo del Espíritu Santo ¿quiénes son templos del Espíritu Santo? ¿los locales? no los creyentes eso es verdad pastor pero hay hay un punto ahí el tema es que a veces si nosotros también el lugar donde nos congregamos es un lugar no es un lugar es un templo ¿no? una casa ¿no? de oración ¿no? pero si nosotros no le damos también el valor que representa ese lugar que a veces como que no hay reverencia tampoco ahí viene el otro lado vienes vestido como quieres te sientas como quieres correcto pero la reverencia no la hace por el lugar o por la sacralización del lugar claro no por el reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra vida lo otro va a ser solamente regla religiosa ah yo voy a ir a regalarme bonito tengo que estar bien porque tengo que estar en la iglesia pero si eso es una regla religiosa si enseñamos más bien a reconocer que Jesús mora en nosotros por el Espíritu Santo y su presencia está en nosotros y somos nosotros el templo del Espíritu Santo entonces nosotros vamos también entonces a corregirnos de eso y venir a la presencia de Dios de una manera adecuada no porque vamos a estar en ese lugar sino porque tenemos al Señor en nosotros ¿se da cuenta? ¿cómo cambia la figura? ¿ya? pero hay que enseñar eso no se enseña se enseña a los otros ¿no? es como dicen y escuché esta ilustración que a mí me me pareció jocosa pero que tiene mucho de enseñanza también dice que un campesino se había convertido al Señor y estaba en sus primeros días ¿no? de creyente ¿no? estaba muy feliz ¿no? y comenzó a ir a su iglesia y dejaba sus ganados sus cositas ahí ¿no? y se llevaba a la iglesia entonces él escucha algo así ¿no? bueno acá estamos en la en la en la casa del Señor su presencia está en nosotros este lugar es el lugar donde Dios se manifiesta aquí está con nosotros el que va a dirigir y el campesino lo escucha y después se pone a pensar y luego se pone triste y agarra y sale de la iglesia ¿no? se ama ahí de vuelta y entonces el hermano que estaba ahí ¿no? recibiendo le dice hermano ¿pero por qué se va a usted? le dice ¿qué pasa? dice no es que dice no es que el hermano acaba de decir que el Señor está aquí con nosotros y que su presencia solamente está aquí ¿no? y entonces me preocupó porque tengo mis animalitos ahí ¿no? ¿y quién los va a cuidar si Dios no está ahí? ¿no? y dice que se fue o sea esa idea de que Dios está aquí pero no está allá ¿no? y lo repetía el que le decía no, no está en la calle no está aquí allá no está aquí no más en el templo entonces le dije uy no ¿quién va a cuidar a mis ovejitas? entonces voy a voy a cuidarla ¿no? porque Dios está ocupado aquí en el templo ¿no? y está y abandonado a mis bienes ¿no? entonces esta ilustración es curiosa porque es la idea es la idea ¿no? y es primigenia claro un pensamiento primario ¿no? de este campesino que no conocía mucho seguramente y no tenía no era muy versado no tenía mucho conocimiento conocimiento y claro él entendió así ¿no? Dios está aquí wow si Dios está aquí entonces ¿quién está cuidando mis ovejitas? entonces no mejor me voy señor tú te quedas acá yo me voy a cuidar mis orejas ¿no? entonces eso ilustra muchas cosas como tú estabas diciendo ¿no? ¿no? ilustra también nuestra actitud como creyentes ¿no? ah ya en la iglesia si me porto bien vengo ahí ya tengo que estar muy bien ¿no? ya porque está ahí el señor pero en el trabajo eso es un asunto secular el asunto mundano ahí yo puedo relajarme ¿no? y hay muchos creyentes que se relajan y se portan peor que los mundanos ¿verdad? ¿qué debería hacer uno en el trabajo? ¿no es comportarnos también de la misma manera como nos comportamos en la iglesia o solamente en la iglesia asumimos esa posición de de santos ¿verdad? a ver qué me dicen ustedes acerca de eso mientras voy a buscar algo por aquí que que quiero mostrar y que esta vez se lo va a hacer reír porque parece que la ilustración no les no 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 encontraron el humor o la chispa ahí ¿no? bueno yo no lo conté bonito ¿no? pero de todas maneras ahí está la ilustración pero tengo por aquí otra que es este y esta vez es un dibujo que me ha gustado mucho ¿ya? y que la he publicado así que vamos a ver bueno comenten ustedes mientras tanto digamos si está correcto lo que lo que usted dice si está correcto pastor está correcto ¿no? por ejemplo este a veces nosotros también claro para nosotros no solamente Dios está en la iglesia en el templo Dios está en todas partes ¿no? y Él merece que nosotros nuestro testimonio debe estar en debemos brillar en todos lados ¿no? como Hijo de Dios ¿no? no solamente en la iglesia ¿no? pero yo veo o sea no veo en el término que quizás hay cristianos que en iglesia se visten bien o se comportan de una manera que es buena pero en la calle se comportan de una manera que no es dable por un Hijo de Dios el tema no va por ese lado ¿no? sino que yo pienso que hay hay cristianos que si son buenos cristianos este buenos personas que están en la iglesia cumplen con sus deberes sus ministerios la comunión con Dios pues solamente Él y Dios saben cómo Él está delante de Dios ¿no? pero este ellos tienen un concepto de que no ya la iglesia pues la iglesia es un lugar solamente es un lugar ¿no? es un no tener tanta representación porque Dios está en todos lados ¿no? entonces yo puedo hacer cosas que quizás en la iglesia pues me dicen no pero la iglesia somos nosotros ¿no? esto es un templo es cuatro paredes ¿no? como hace hace un tiempo cuando hablamos de liturgia pastor cuando comentábamos si se podía hacer coreografías teatros en la iglesia incluso usted dijo ¿no? que no no lo podemos quizás en la calle como un evangelismo pero en la iglesia no ¿no? porque igual merece respeto y reverencia ¿no? entonces algo por ahí es lo que yo quería este ya también eso claro solo que ya he dicho yo vi yo conozco mucha gente que ha sido consagrada pero también su actitud aparentemente en la iglesia era consagración pero afuera y lo tiramos de buen cristiano pero sus transacciones sus cosas sus puntos de vista sus acciones en relación con el mundo eran igual que cualquier persona hay que enseñar para que se corrige eso porque bueno uno puede decir ah el consagrado bueno se va a portar aquí y se va a portar en la calle igual pero hay otros que no han aprendido pues ¿no? y hay que corregir mira esta es una de las típicas a ver a ver cómo cómo definen ese 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 dibujo pastor ¿sí? ¿sí? pastor claro hay un punto es que a veces cuando vivimos en un mundo digamos como nosotros como los católicos digamos ¿no? lo viven de una manera como así sin figura ¿no? deja tu atuendo y te vas como si fueras un santo ahora el tema es ¿a quién engañamos? ahora como cristianos cómo debemos de de presentarnos y cómo debemos de estar cómo nos miramos tanto no solamente en la iglesia en tu hogar y en tu trabajo ¿entendés? ¿me engaño yo? ¿engaño a las personas o engaño a Dios? entonces yo creo que nosotros como cristianos ya como creyentes del Señor debemos caminar mutuamente bien como manda el Señor ¿no? como como Pablo dijo bien ¿no? y muchas cosas más este cómo representan y cómo estamos viendo y a qué representamos también nosotros entonces yo creo que hay cosas que a veces hay cristianos que que inclusivemente cómo está su comportamiento ¿no? o sea cómo lo viven yo en mi hogar digamos en mi familia digamos ¿no? yo antes era terrible ahora mi cambio fue absolutamente cambiado porque yo conocía a Cristo y mi vecindad cuando yo vivo antes yo aquí me miraban porque yo antes era borracho a veces con los amigos pelota y ahora cuando me ven a mí le miran a mi esposa le dicen que este hombre cómo ha cambiado o sea qué figura estoy mostrando yo ¿no? y lo que dice mi esposa es Cristo lo ha cambiado ya cuentan y yo qué hago pastor es caminar ahora dar mi testimonio cómo Dios cómo Cristo me ha cambiado a mí entonces y a eso ve mi realidad mi cambio que Dios me ha cambiado ¿no? a través de eso que lo pasó tenemos que ser real ¿no? que somos ahora vivimos Cristo ¿no? y hay que afirmar eso porque Carlos dijo algo que es este bueno le hizo algo que yo siempre me he preocupado que hay algunos consagrados y algunos no son consagrados ¿no? es lo que Pablo dice ¿no? acerca de de los cristianos cardinales cristianos espirituales o sea a pesar de eso que Pablo menciona y lo escribió bien este Carlos la idea de estar en la iglesia es que todos todos este busquen esa consagración y esa entrega a Dios ¿no? y a cada uno de la cuenta del Señor si como es finalmente el comportamiento ¿no? pero pero lo cierto es que la exigencia ¿no? en el ministerio debe ser formar a todos al modelo del varón perfecto que es Jesucristo ¿no? y tener ese corazón de Pablo ¿no? donde él decía yo tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros ¿no? o sea que su preocupación era formar a Cristo en cada creyente ese debe ser nuestra ya si es creyente o no consagrado o si es mundano o no el asunto ya eso la va a tener que ver con el Señor porque finalmente le estás dando la palabra lo estás dando y si no ni no la pone en práctica y es asunto ¿no? pero estás de alguna manera librando tu corazón es lo que decía Pablo ¿no? yo estoy libre de la sangre de todos decía porque a todos he predicado y a todos he enseñado y a todos he mostrado a Cristo y no le debo a nadie ¿no? ese creo que es el sentido de la tarea misionera de la tarea ministerial ¿no? formar a Cristo en cada creyente esa es la carga pastoral ¿verdad? es la carga pastoral y esa carga debemos tener los hermanos hay que tener esa preocupación porque he visto muchos pastores que no ahí a veces no me interesa porque ese mundo nada que se vaya mejor que se vaya pues todo acá no hay que hay que insistir insistir a menos pues que sea pues un apóstata ¿no? los apóstatas no son los que hacen pecados por ahí no son muchas veces aquellos que aparentan estar bien ¿ya? pero que se rebelan contra Dios ¿no? y que este luego van a ser de digamos de como de tropiezo en la iglesia ¿no? y que pueden también introducir falsas enseñanzas y falsas doctrinas en la iglesia ¿no? una de las cosas por ejemplo que yo si veo hoy que es una doctrina que ha tergiversado el evangelio que ha roto con los principios bíblicos es lo que hoy día se practica en muchas iglesias ¿ya? con esa famosa teología de la prosperidad ¿no? la superfe te agarras la Biblia y dices agarras el texto bíblico aférrate a él confiésalo ¿no? y ahora háblalo pon la palabra y se va a poner en acción como si nosotros fuéramos los que tenemos el poder para hacer funcionar la palabra la palabra funciona sola sin nosotros ¿no? pero entonces ahí va el decreto profetizo ¿qué más? este declaro ¿no? arrebato cosas así es arrebato reprendo ¿no? chofuera sí todos esos todos esos conceptos que no van ¿no? ¿ya? y estamos dejando de lado el hecho de que Dios es un Dios de decretos un Dios soberano y que es el que determina todas las cosas ¿no? no soy yo ese señor ¿no? entonces bueno por ahí vamos ahora seguimos acá esta tertuliana este él es el que dio origen a la doctrina de la trinidad ya saben quién fue ¿no? la doctrina de la trinidad nace en tertuliana aunque fue declarado juez hereje por si acaso ¿no? ¿no? se se hizo montanista y miren para que vean cómo es que el concilio se equivoca la iglesia ahora esa iglesia que confirma los 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 concilios la iglesia de Roma ahora le he quitado la excomunión y el reconocimiento de herejía a a tertuliana ¿no? lo reconoce como un padre de la iglesia honesto ¿no? y adecuado ¿ya? ¿por qué? por el carismatismo que está en la iglesia católica ¿no? a tertuliano era una especie de pentecostal carismático o algo así ¿no? en su tiempo pero que no fue reconocido acá está Clemente de Alejandría este es otro el otro era Clemente de Roma y este es Clemente de Alejandría este escribió la la escuela de Alejandría fue la que fundó escribió exhortación a los griegos a los que se propone convencer para inducirlos a la verdadera religión haciéndoles ver la estupidez de las creencias paganas orígenes el famoso orígenes ¿no? dirigía la escuela de Clemente un escritor muy muy prolifo y aquí está la edad de los padres de la iglesia que también hemos visto en todo el esplendor entonces está el primer concilio de Licea el primer concilio de Constantinopla el primer concilio de Calcedonia ¿no? y donde aparecen los creos de Licea Atanasio Calcedon ¿no? bien aquí está Atanasio este viene a ser la ilustración de aquel que se enfrentó a Arrio ¿no? defensor de la ortodoxia católica universal ¿no? frente a la herejía real Juan Christophton un ciudadano el mejor orador un exegete eminente él comentó muchos libros pero hay una colección por ahí yo tengo creo que tengo tres o cuatro tomos de este de la obra que son las amiglias de las epístolas universales especialmente de Juan ¿no? entonces ahí están las humilidades de Policarpo Eusebio el famoso historiador escribió una historia de la iglesia desde el nacimiento de Jesús hasta 325 un año antes del concilio de Nicea ese documento se llama historia eclesiástica fue la primera historia eclesiástica hecha por un personaje de la iglesia ¿no? así que justo González no es el primero en escribir ni tampoco la iglesia católica ahí yo tengo dos tomos de historia de la iglesia de origen católico ¿no? que ellos ponen su punto de vista y también ahí favorecer a los concilios todo porque en algún modo este esa iglesia que se el oriente si bien los concilios fueron orientes pero que luego el occidente que toma fuerza y hace a la iglesia de Roma ¿no? entonces la iglesia se occidentaliza y esa es la iglesia que va a dominar toda la edad media ¿no? con impulsos de la filosofía neoplatónica ¿no? donde se ve la materia mala y el espíritu bueno si el cuerpo es malo y el espíritu si es bueno ¿no? esos conceptos denigran a la mujer hacen exigencias en el matrimonio absurdas ¿no? y este la sexualidad la mete la sexualidad como una cosa terrible ¿no? o lo sexual como como satánico como entonces es parte de la naturaleza humana ¿no? entonces hace ver cambia toda esa figura que la Biblia está mostrando ¿no? de con gran fuerza la edad media entonces nos plantea un pensamiento hasta podríamos decir retrógrado ¿no? nos devuelve a una concepción de que por ejemplo la sexualidad es mala hasta en las relaciones de matrimonio decía algunos padres de la iglesia se llegaron a decir llegaron a decir que cuando una pareja estaba teniendo relaciones sexuales ¿no? unos esposos tenían relaciones sexuales Dios dice agarraba y volteaba la cara ¿no? se daba los ojos y le volteaba la cara como diciendo que la relación sexual o la intimidad es mala y eso no es así hebreo no muestra todo lo contrario dice ¿no? sea sin mancha dice ¿no? y puro el hecho matrimonial y sin mancilla y habla de esa relación que es bendecida por Dios más bien ¿no? eso es tan interesante me gustó una vez un pastor de los hermanos coreanos dijo algo entre los pastores ¿no? lo voy a compartir a ustedes pero con mucho cuidado también ¿no? porque se pueden tergiversar este estábamos en una reunión pastoral y estaba hablando acerca de del cuidado de la familia y de las relaciones pastorales de lo que debería ser el matrimonio del pastor ¿no? y su relación con su esposa entonces él hizo una pregunta una pregunta interesante dijo ¿cuántos de ustedes cuando tienen relaciones con sus esposas antes de tener la relación oran a Dios? ¿cuántos oran a Dios? dices ¿cómo? no si eso es es de la carne como voy a estar orando así ¿no? o sea lo vemos así ahora ¿saben por qué vemos así? porque esa mentalidad católica concepto católica del sexo y lo estaba diciendo bien el pastor ¿por qué? porque si debemos dedicar al Señor decir orar y el Señor guíe esa relación yo no oro yo no oro además me voy a sentir mal ¿eh? ¿eh? yo no oro no 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 te digo que ahí te pongas a orar o hagas vigilia o hagas ayuno ¿no? para eso hay otro momento porque Pablo dice eso si vas a hacer ayuno ya bueno entonces ya tienes pero vuélvete de nuevo ¿no? y Pablo nos enseña eso el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa el cuerpo del esposo le pertenece al esposo no os neguéis el uno al otro dice ¿no? únanse ¿eh? consejo de Pablo pero la iglesia católica metió la idea de que oh eso es malo eso es malo ¿no? y Crisótomo también por ahí es que hubo un librito acerca de los matrimonios espirituales dice que hubo una práctica un tiempo en la iglesia eso que se unían en matrimonio pero no vivían en el hecho matrimonial o sea no había relaciones y a la mujer se le ponía una especie de calzón de castidad para que no sea tocado ¿ya? y en la casa había el compartimento donde el esposo estaba a un lado la esposa a otro lado ¿no? pero no tenían relaciones porque querían mantenerse puro dice delante de Dios ¿no? y a eso le llamaban matrimonio espiritual ¿no? mal concepto ¿no? mal concepto pero en fin ya es que hubo ese aspecto sí creo que se ha entendido bien ¿no? muy bien aquí algunos esto que hemos comentado son orientales aquí están los occidentales Ambrosio Ambrosio que algunos entre broma han puesto ese nombre lo han lo han hecho ya este ¿cómo se llama? un modismo ¿no? una forma de hablar cuando tienen hambre dicen estoy con Ambrosio bueno Ambrosio es un nombre por si acaso ¿ya? Ambrosio que fue grandemente responsable de que el emperador Constantino se convirtiera al cristianismo él es el que manejó este aspecto ¿no? yo todavía estoy en duda de esa conversión de Constantino creo que se aprovechó del cristianismo para tener su posición dentro del imperio y también el cristianismo de alguna manera aprovechó ese espacio también ¿no? así que Eusebio de Cesarea justamente dice eso ¿no? y fue la oportunidad para que la iglesia entonces se esparciera ¿no? y el evangelio corriera mucho más todavía porque ahora ya no había persecuciones y tenían al emperador de su mano pero había un detalle Constantino no se bautizó Constantino no dejó de tener sus prácticas idoláticas frente a los ídolos en Roma ¿no? le dio el pase a la iglesia apoyó a la iglesia cristiana pero nunca dejó sus prácticas paganas ¿no? es cuando él está ya anciano y hasta punto de morir es que él pide el auxilio de un obispo para que lo bautice ¿no? y estaba en Nicomedia y aquí estaba el obispo el obispo Eusebio de Nicomedia es otro Eusebio ¿no? y Eusebio de Nicomedia ahí viene también lo curioso porque Constantino ordena el concilio de de Nicea donde se va a tratar el caso de Arrio ¿no? y ahí se resuelve y se afirma en la Trinidad ya ¿saben lo que hace este Constantino? llama al obispo sabiendo que ese obispo era Ariano era Ariano y le pide que lo bautice y lo bautizó al final ¿no? y a poco tiempo falleció Constantino bueno no sé si a último ahora en todo caso en sus últimos momentos se convirtió podría ser ¿no? pero sus actitudes no solamente idoláticas sino despóticas también ¿no? mató a su esposa a su hijo mató a mucha gente ¿no? y su mamá entiendo que se llamaba Elena me parece y la han elevado a los altares ¿no? Santa Elena dice que un día le decía este hijo tú has matado a mucha gente pero la única forma de redimirse es que hagas templos para Dios y dice que le hizo un montón de templos ¿no? construcciones grandes grandes la idea de grandes catedrales viene de Constantino ¿no? Jerónimo de Estrobión o de Estridón sería Jerónimo de Estridón vamos a ponerlo mejor no es Estrobión sino Estridón Jerónimo de Estridón que tradujo el Nuevo Testamento al griego del griego a 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 no es no es no es a la búlgara a la búlgata latina no es más bien que este hizo el texto vamos a mirar por acá mejor quien tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín hizo la búlgata latina y hasta ahora sí fue esta Agustín de Hipona el famoso doctor de la iglesia padre de la iglesia por su gran obra en la doctrina de iglesia y bueno acá vienen los concilios también que ya creo que los han mencionado voy a repasar un poquito de esto y vamos a ir a esto de la trinidad las herejías cristológicas vamos a tener que salir por este lado ya porque la próxima semana empezamos nosotros como la soteriología la matología también todo esto solo que vamos a mirar para las siete horas ya vamos a ir al descanso ya